Podríamos estar ante la última semana alcista con grandes noticias macroeconómicas y también, ahora lo veremos, diferentes indicadores que podrían afectar a Bitcoin. Estamos hablando de que solamente nos queda el último take profit que teníamos por la parte alta buscando los 43.600 para haber completado el retroceso que tenía Bitcoin pero el día de hoy eso no es lo que hace que sea la última semana alcista sino que desde luego es una semana de altos pivotes con las grandes noticias macroeconómicas que nos esperan para la semana, pero no solamente eso sino que analizando un poquito el análisis on chain de lo que estaría pasando con Bitcoin vamos a observar diferentes cosas, sobre todo cómo se están comportando la gente a corto plazo con estos dos indicadores que vamos a traer a continuación. Pero antes de todo esto vamos a actualizar los indicadores del canal para estar lo mejor preparado dentro de este mercado. Pasando con las liquidaciones vemos dos cosas importantes. Bitcoin, ahora mismo gráfico corto plazo, tiene dos zonas relevantes una en los 43.900 dólares pero que todavía no tiene una gran liquidez acumulada pero que ya hay que empezar a tenerla en cuenta, sobre todo para lo que puede llegar esta semana. Luego, ¿cuál es la zona de realmente importancia para Bitcoin? La tenemos por la parte baja, la zona de los 38.500 que en estos momentos sí que estaría marcada totalmente con la liquidez cargada. Zona que veremos luego en el análisis técnico, no os lo perdáis, no os vayáis del vídeo que sería la zona de los mínimos. Ahora, pasando con diferentes altcoins vamos a ver en este caso Ethereum, gráfico de 7 días en el que solamente tendría una zona importante de liquidez por la parte baja. En este caso, la zona de los 2.150 después de los anteriores días, en el fin de semana haber cogido la liquidez importante de los 2.300 dólares como se puede llegar a ver por pantalla. Por el otro lado, a nivel de altcoins, el día de hoy traemos Solana y XRP si queréis alguna otra altcoin que traigamos los indicadores sobre ellas dejármela en los comentarios. En estos momentos Solana teniendo única y exclusivamente liquidez en la zona de los 85 dólares y además totalmente cargado que lleva ya, pues bueno, los últimos días. Y por el otro lado traemos a XRP que sería la única altcoin que hemos podido encontrar que tiene la liquidez por la parte alta y es que en estos momentos la zona de máximos habría estado prácticamente sin tocar en esta altcoin y tendríamos que en los 0.54 es donde más liquidez se estaría acumulando para la semana venidera. Con las liquidaciones vistas, un pequeño repaso a cómo está el Open Interest y cómo están los deltas de spot cómo se están comportando las compras a mercado en estos momentos Bitcoin en los últimos días que es lo que tenemos una pequeña subida para lateralizar hacia arriba en este último movimiento atacando diferentes veces los 42.500 que es lo que tenemos por parte del Open Interest que todo lo que se había abierto se ha cerrado. Parece ser que sobre todo con estos últimos mechazos los cortos que eran principalmente los que estaban apalancados se han cerrado y ahora mismo el Open Interest la gente desde la parte de futuros no los encontramos prácticamente neutrales en el margen que tendríamos de las semanas anteriores. ¿Qué es lo que nos interesa por aquí? Y habría que empezar a ver qué es lo que acaba ocurriendo el spot. En estos momentos ya hablábamos que el spot había tenido diferentes divergencias alcistas. Vamos a ponerlo por la parte alta y hacerle zoom para dejarle al solo para que lo veamos claro y sin ningún tipo de problema. Habíamos hablado anteriores veces en los movimientos de la semana pasada de que habríamos tenido, número uno, esta divergencia que estáis viendo por aquí en la que en uno tenemos una pata más abajo y en el otro se mantendrían totalmente iguales y luego que mientras aquí estábamos lateralizando por parte del spot estaríamos subiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Podríamos ver exactamente lo mismo pero al contrario una pequeña divergencia bajista que nos podría empezar a indicar que bueno a lo mejor en la próxima semana ya empezamos a perder algo de fuerza. Y es que en estos momentos como podemos ver el precio de Bitcoin lo que estaría haciendo es subir prácticamente quedarse lateral si nos damos cuenta estaríamos en este pico de aquí arriba a la misma vez justo ahora en el precio aproximadamente en los 42.200 habiendo hecho un pico en los 42.600 y por el contrario como estamos viendo desde el spot nos tendríamos esta igualdad. En estos momentos el spot estaría algo más bajo mostrando una pequeña divergencia bajista. Nada del otro mundo, nada exagerado. La divergencia exagerada podríamos decirlo así sería que viésemos algo así totalmente lateral y el otro totalmente alcista o al contrario en estos momentos como estamos viendo sí ha bajado pero no tantísimo como subía anteriormente y en estos momentos sí que podemos llegar a ver que el spot en estos niveles si lo comparamos a los niveles anteriores que teníamos como vemos seguimos todavía por encima por lo cual bastante bien el spot con esta pequeña divergencia bajista que hemos visto justo ahora. Con esto visto ahora sí que sí vamos a pasar un poquito con Bitcoin y hablando de los indicadores. Oye, ¿qué es lo que pensábamos por el canal? Número 1, si tenemos un rebote el rebote lo tenemos hasta las zonas de valor porque son las zonas que nos importan a nosotros. En estos momentos la zona importante que nos quedarían sería los 43.600 que por ahora le queda un poquito para subir. Actualmente ya habría tocado el primer profit la zona de los 42.600 dólares como podéis ver aquí si yo abro mi trade que tenía por parte de Bitmap el take profit lo tendría a los 43.600 aún no habría llegado. ¿Y por qué pensamos que esto puede llegar a ser bueno, un retroceso para llegar a seguir bajando en las próximas semanas? Porque número 1 importante tenemos que salir de la zona del limbo de la zona de nadie podemos decirlo así ahora mismo estamos como vemos entre medias de dos zonas de interés muy relevantes y lo que pasa es que de normal el precio suele lateralizar o estar parada entre zonas de interés por lo que van creando valor. Estar entre medias no suele ser algo normal como por ejemplo aquí estábamos entre medias de diferentes áreas de valor y el precio voló rápidamente salvo que por el contrario decidan que van a formar un nuevo área de valor. Con ello habría que pensar que Bitcoin para las próximas semanas meses tenemos que obtener lateralizándola cerca de una zona de interés de la parte baja o cerca de la zona de interés de la parte alta. Si yo me lo tuviese que jugar a algo en estos momentos viene mejor que haya algo más de miedo. ¿Por qué? Porque el halving viene cerca y interesa a las manos fuertes comprar lo más abajo posible y eso lo consigues lateralizando cerquita de la zona de interés y de vez en cuando de vez en cuando antes del halving metiendo algún mechazo a la parte baja. Y es que en estos momentos si nosotros nos vamos a los indicadores sobre todo de gente de corto plazo vemos algo como esto que estáis viendo por pantalla. Lo que estáis viendo es los bitcoins que se mandan a los exchanges cómo se mandan si en profit o en pérdidas cómo se están enviando. ¿Y qué es lo que observamos señores? La gente principalmente está vendiendo en profits. Es algo normal. Hemos subido muchísimo. Pero de normal cuando nosotros tenemos un retroceso y empieza a haber algo de pánico es normal ver bastantes días en los que venden en pérdidas. Por ejemplo ¿qué es un retroceso profundo? ¿qué es un lateralización profunda? La última vez que estábamos durante 3-6 meses totalmente lateralizados y que cuando la última vez caíamos a la zona de los 25.000 dólares cundía totalmente el pánico. ¿Qué es lo que pasó durante todo este tiempo? Como vemos por aquí por pantalla durante todos estos días señores lo que veíamos es que este indicador mostraba rojo. Quiere decir la gente mandaba bitcoins a los exchanges y los vendía en pérdidas. Habrían capitulado de su movimiento creyendo que el precio obviamente iba a tener problemas. Estaban quedando pánico en el mercado. La cosa es que nosotros estamos hablando de que prácticamente bitcoin ha subido más de un 140% en lo que lleva en los últimos prácticamente 400 días. Y para nosotros tener un retroceso profundo la gente tiene que ponerse totalmente negativa. Y es que con este último movimiento que hemos tenido de una caída de un 20% podemos observar como que prácticamente no hay ningún día que hayan vendido en negativo. Es más estos últimos días que estamos viendo de retroceso ha habido gente que ha seguido incluso vendiendo en ganancia. Ahora mismo no está ni por asomo nada de pánico en el mercado. Y este retroceso nos podría indicar que se habría quedado la verdad bastante pequeño. Y es que para nosotros hablar de un buen retroceso y que habrá que verlo con mucha exactitud tenemos que ver este indicador que vemos por pantalla. Y simplemente nos muestra el precio realizado de las compras promedio de los holders de corto plazo. Para que lo entendamos es el precio promedio donde suelen comprar promediándolo la gente que opera a corto plazo. Carteras de bitcoins que tienen los bitcoins y los holdean por menos de tres meses. Y observamos algo muy curioso de todos estos. Y es que lo normal suelen ser una gran resistencia tanto a la baja en una tendencia bajista tanto a la alza en una tendencia alcista. Podemos observar como en diferentes ocasiones este tipo de cost basic este realize price que vemos por parte de los bajistas habría servido como una zona de alto interés sobre todo para las ballenas porque cuando vamos llegando al precio realizado de esta gente es cuando de verdad empieza a aflorar las emociones. Es cuando tenemos o pánico o por el otro lado euforia. En estos momentos estamos viendo que aproximadamente si queríamos acercarnos para hacer un retroceso a esta zona tendríamos que llegar hasta la zona de los 37.000 38.000 dólares sobre todo un poquito más abajo yo diría apuntando a la zona de los 37.000 dólares y es que aparte la zona de los 37.000 38.000 dólares es donde tenemos principalmente las zonas de interés porque si nos vamos a un gráfico diario tenemos obviamente la zona de interés de la que hemos estado hablando durante los anteriores días 38.500 38.300 y luego si pensamos un poco más abajo tenemos la primera desviación del BWAP que tendríamos de todo el movimiento alcista al igual que el precio realizado de la gente de corto plazo también lo tendríamos aquí en la zona de los 37.200 como un retroceso ya que en este caso se quedaría más que profundo habiendo nada más y nada menos caído desde la zona de máximos hasta el un prácticamente 25% ¿cuál es el contexto al que quiero llegar con esto señores? ahora mismo en el precio de Bitcoin en el corto plazo lo que estamos viendo es un pequeño rebote porque nos habíamos pasado un poquito de pánico hemos subido hasta la zona de los 42.500 y probablemente a lo largo de la semana se quede una semana alcista y tengamos movimientos incluso a la zona de los 44.000 43.600 yo me saldré de mi trade de los 43.600 sin ningún tipo de problema pero quiero deciros una cosa ya hemos tenido la venta de la noticia ya ha pasado lo de los ETFs y con ello el precio ha caído más de un 20% y tenemos que nada más y nada menos el halving le quedarían ya prácticamente nada ya le quedan dos meses y media aproximadamente darle que tres meses estaría visto para el 29 de abril estamos a 29 de enero tres meses exactos se podría llegar a decir vosotros creéis que después de una subida de un 150% el último mechazo el último retroceso antes del halving lo podemos llegar a tener solamente de un 20% que bueno que sea de un 20% no tiene nada de malo sino que podemos llegar a tener un retroceso en el cual prácticamente nadie ha entrado en pánico y lo único que están haciendo es vender ganando da igual donde pilles el precio acabas ganando sinceramente me gustaría ver algo de pánico para empezar a pensar en unas compras para aguantarlas durante todo el halving con ello cuidado con esa pequeña divergencia al spot que hemos enseñado al principio del vídeo que nos estaría mostrando ya que empieza a haber algo de debilidad aunque todavía no mucha podremos seguir teniendo toda la semana alcista sin ningún tipo de problema atentos y muy atentos a la zona de los 43.600 que sería la que estaría buscando yo para toda la semana y recordar señores que durante toda la semana a nivel macroeconómico vamos a tener una semana importante ya que tenemos todos los días algo relevante en el mercado número uno tendríamos el martes los jobs openings que la verdad crean bastante volatilidad en el mercado pasando el miércoles con como no la decisión de los tipos de interés en estos momentos no debería de afectar prácticamente nada la decisión de los tipos de interés que la idea es que se queden un 5.5 no hay ninguna razón para pensar de que vaya a subir o vaya a bajar los tipos de interés ahora lo que sí que tener en cuenta es que lo que se pensaría es lo que va a decir Powell porque Powell se está encontrando una encrucijada en la que habría pasado de hace unos cuantos meses a decir que va a seguir manteniendo los tipos de interés altos a en la última reunión del mes pasado empezar a decir que a final de año empezaría a bajar los tipos de interés y todo esto habría ocurrido porque el fondo que tienen para ofrecer a los bancos si ocurre alguna emergencia la liquidez que les dejan a ellos se estaría drenando se estanqueando sin nada de liquidez y si tienen los tipos muy altos y la liquidez se drena los bancos no tienen por donde verlo con unos tipos de interés muy altos sin haber rotado su inventario y sin poder sacar liquidez de ningún lado más de uno acaba en bancarrota y eso acaba provocando grandes problemas sobre todo para el gobierno de Estados Unidos y la FED que en estos momentos tienen que empezar a ver si meten más liquidez a ese fondo o por el contrario empezar a pensar en rotar ya a tipos de interés más bajo eso es lo que vamos a tener que ver el miércoles con la conferencia que da Powell y a ver que es lo que pasa dejadme los comentarios si queréis que hagamos un directo ese día para la zona de las 7 8 de la tarde horario español no os preocupéis aparte de todo eso no solamente acaban en las noticias sino que aparte el jueves tendríamos un poquito el dato manufacturero de lo que habría sido enero tampoco son datos muy importantes para el martes y luego el viernes tendríamos un poquito como está el desempleo en este caso estaría anunciando una pequeña bajada de desempleo tener en cuenta que este tipo de datos también ayuda luego a ver como es que desarrollan sobre todo a nivel económico la decisión sobre los tipos de interés con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme un like y suscribiros si no estáis suscritos que hay más de uno que vea en los vídeos todos los días y no estáis suscritos que la verdad a mí me hace mucha ilusión a ver si acabamos llegando para final de año sus 30 mil suscriptores y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego